Y es que aunque suene de duro decirlo, pues solo un concursante puede ganar, se llama Copla. Y los demás en algún momento pues tendrán que decir adiós. La semana pasada le tocó a nuestra Paqui Torre y su marcha ha dejado un gran vacío en el grupo, pero hay una persona que la echa especialmente de menos. Ahora ha llegado el momento de la decisión final. Lo he echado a suerte y te ha tocado a Paqui. Mientras que estuvo cantando ni miré. Es que ni miré para arriba, yo estuve todo el tiempo mirando para abajo. Yo creo que la defendió bien. El jurado ha decidido que merece quedarse en se llama Copla. ¡Mari Carmen! Me da mucha pena. No me esperaba tampoco que Paqui se fuera ahí hoy. No sé, que no sé. No sé. Me ha cogido de prevenir. Me pensaba que iba a retajir más. Pero bueno. Ha llegado el momento de que todos vengáis al escenario de despedidos de Paqui Torres. Estoy todo el día pensando en ella, porque hoy, bueno, pues la hemos echado hoy el primer día en falta y es normal. Yo sé que ella estaba haciendo un esfuerzo grande por estar aquí. Dejó el trabajo el jueves. ¡Uf! Es un palo. Bueno, Paqui se ha emocionado. Aquí se ha emocionado Maite, los compañeros y hasta yo. No te esperabas lo que pasó con Paqui, ¿verdad? No. La verdad es que no. ¿Crees que merecía estar en el reto? Bueno, yo la verdad es que no he visto todavía la actuación ni de ella ni la mía ni nada. Pero bueno, no sé. Yo es que no he visto la actuación. Yo creo que cantó bien. Pero bueno, como también fue el público el que no la apoyó tampoco. ¿A dónde vamos? ¿A qué casa vamos a llamar para decir por qué no la habéis votado? Es que yo no sé. Hay muchas, hay muchas. ¿Cómo ha sido esta semana sin ella? Bueno, yo no lo paso muy mal porque nosotros hablamos todos los días. O sea, que nosotros hablamos todos los días y nos contamos todas las cositas. ¿Cachó? Y hoy he estado en el sofá, digo, qué suerte tiene, me cago en la madre. Pero entre vosotros se nota esa ausencia. Yo sí la noto. Sí la noto porque antes de venir, ¿cuándo coger tren? Pues mañana a tal hora. Bueno, cuando llegue, llámame que voy a desayunar. Venga, vale, hasta luego, adiós, me voy. Cuerga, baja y... Son muchos momentos. Muchos momentos que le echas de menos. Pero tú ya sabes que seguir en el programa depende en un 50% de lo que piensen los espectadores. Paqui no tuvo ese apoyo. Esperemos que tú lo tengas esta noche y no tengas que verte en su situación. Abrimos los teléfonos para votar por Maite Moreno. Maite, ¿Paqui está en la grada? Está ahí, la hemos estado viendo y yo sé que... Yo también. Yo sé que le decía te quiero, guapa, es que no tienes micrófono aquí, no se te escucha. Pero bueno, yo lo que sé es que ella te va a dar mucha fuerza, mucho ánimo, así que suerte y al escenario. En la copla que Maite nos canta hoy deja claro que nada puede acabar con el amor verdadero. Ni la diferencia de edad, ni los cotillos de las vecinas, por mucho que les guste hablar. En fin, que Maite nos cuenta el romance entre una jovencita y un señor de cierta edad. Te he de querer mientras viva, por Maite Moreno. ¡Gracias! 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 Si escribías mi manda, he de querer mientras viva, compañero, mientras viva. Y hasta después que me duela. Tú a lo mejor te imaginas que yo por mis años me voy a cansar. Y en el cariño serrano yo me considero de tu misma edad. Y no miro a los chavales, contigo voy orgullosa. Pues me llevas a tu vera como quien lleva una rosa. No le tengas miedo a mi juventud. Que para mi persona no existe en el mundo nadie más que tú. Por mi salud, yo te juro. Eres familia, permero. Y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus ganas, pierdes y de lo demás. Lo que me importa es que sepa que te quiero de verdad. Soy de tus besos cautiva. Y así escribía mi manda. Te declaré mientras viva, compañero, mientras viva. Y hasta después que te quiero. Y hasta después que te quiero. Bueno, supongo que tendrás muchísimas ganas de conocer que es lo que piensa el jurado, ¿no? Pues sí. ¿Hay ganas? Sí, sí. ¿Vosotros también? Yo también. Pero lo siento porque es que volvemos en 50 segundos. De verdad, 50 segundos. Contadlo que yo voy hasta aquí. ¡Oh, por Dios! ¿Te rego los mocos de antes? ¿Te rego los mocos de antes ya? De la fracking. ¿Te rego los mocos de antes ya? ¿Qué te gastamos? ¿Qué te gastamos? Gracias. ¿Ves, Maite? Lo que yo decía, lo que yo decía todo, 50 segundos y ya estamos aquí. Y verdad, bueno, yo tengo que decir, bueno, los teléfonos siguen abiertos para Maite, por supuesto. Yo te tengo que contar un cotilleo. ¿Tú sabes quién grabó la copla que tú acabas de cantar? ¿Don Hilario? ¿En su época como cantante? No, 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 de cantante nada. Sí, bueno, el que canta, ¿cómo se llama? Sí, no, no. Cantante, que lo haga bien o lo haga mal, ahora nos lo explica, vamos a ver qué nos tiene que decir, pibe. Pero si ya lo grabé el proyecto, yo te digo, esto tú sabes que tanto Luis de Nomeo ha grabado poesía, Andrés Caparros copla, pero este ejercicio, y ya me ofrecieron grabar. Ahora nos lo cuentas, porque vamos a ir por orden, pibe. Vamos a la votación, ¿no? Vamos a la votación. Esta preciosa copla que grabó en primer lugar Carmen Flores, pero que no se hizo famosa hasta que no la cogió entre sus manos, Marifé de Triana, te ha permitido hacer algo que es más importante que la técnica. La técnica y la perfección no es de este mundo, los sentimientos sí son de este mundo. Tú le has echado muchos sentimientos, de verdad, con ese traje verde tan precioso y esos arcillos. Y yo te doy un 9 con mucho gusto. Muchas gracias. Estamos viendo hoy muy buenas puntuaciones, Rosario. Sí, pero porque... porque está gustando. Yo, por ejemplo, a Maite la he visto guapísima cantando, muy segura, como enamorada y sabiendo a quién le estaba diciendo la canción. Me ha gustado mucho, ha sido para mí la mejor actuación que has tenido hasta ahora. Y por esa actuación tan buena que has tenido, te voy a dar un 10. Hilario, ahora sí. Yo no te olvido, Maite. A ver, ¿cómo es? Ahora sí. ¿Cómo hacías tú? No, yo invítalo a Juanito Valderrama, yo en aquella copla. Claro, yo ni hice bolos ni nada, porque yo... no es que soy muy tímido. Me conocéis más vosotros. En la radio estamos tres, el técnico eso, pero yo, salir ahí y que te mire si te falta un... no puede ser una prótesis, es muy difícil. Pero sí que la grabé, grabé dos discos y uno se vendió muy bien, el otro no, porque era por el 902 de estos, que es como que si compra un cepillo de dientes. Pero vamos. Bueno, vamos con... Vamos a lo que vamos, que es la puntuación para Maite. Maite, qué pendientes más grandes, yo no sé cómo has podido cantar también. Más grande que mi cara. Con esos pedazos de pendientes, aretes, que dicen por ahí, ¿no? Me da mucha luz. Sí. Yo digo Argolla, yo digo Argolla. Argolla. Yo me has recordado un poquito a Rosita Ferrer, porque Rosita Ferrer después de Carmen Flores también la cantó en Cavagata el fin de semana con Bobby de Glanés, una canción machista, porque claro, la pobre mujer, si se enamoraba de un señor mayor, estaba mal visto por la vecindona. Y fíjate, se llega a liar con unos jovencitos, ya la echan de España en aquella época. ¿Te has entregado? Pero de qué manera te has entregado, de verdad. ¿Cómo? No, si yo me entrego, pero claro, si me entrego todo es que yo cobro mucho para entregarme el todo. ¡Vamos! Vamos a lo que vamos. La puntuación para Maite es que se nos va esto de la mano. Un 8, nena, un 8, un 8. Un 8. Yo creo que ahora le toca a Rafael, ¿no? Desde luego, el nivelazo que hay, nos hemos quedado sorprendidos los dos, ¿no? Porque hay un nivel fuertísimo. Además, te has metido dentro de la canción, y ha hecho transmitir, y lo ha dado a nosotros. La primera vez que he jurado, y hemos hecho así, los cuatro nos hemos mirado. ¿Y ahora qué le damos, Antonio? Un 10. ¡Un poco claro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡El niño enhorabuena, 37 puntos! Pero no sé yo si todavía tienes a alguien por encima de ti en la clasificación. Vamos a verlo, vamos a ver... ¡De igual, de igual, de igual! ¡Vamos a verlo! ¡Te colocas en segunda posición! Tenemos a Joana en primera posición. En emoción, en emoción, en emoción. Y en las posiciones de peligro, tenemos a Carmen Tinta y a Joaquín Saez. Ya sabéis que todo esto puede cambiar, bueno, en el momento que recontemos los votos del público. Así que, corre con ellos. Gracias. Y es que Mari Carmen Abad, en la primera...